Va a venir el tiro libre por parte del pionero, le va a pegar a la pelota Pablo González, el número 8, seguramente va a ser centro, no creo que le pegue de ahí el tiro libre de manera directa, pero de Pablo se puede esperar cualquier cosa. Va González el remate, ¡gol! 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 De Pablo González, el número 8, estás loco Pablo, estás loco Pablo González, remató de un disparo de distancia, no de distancia corta, no de distancia mediana, de larga distancia, clavó la pelota en el ángulo y de esta manera a los 26 minutos, Albion gana un a cero, disculpen a la audiencia, pero Pablo González está loco, ¡golazo del pionero! ¡Gana Albion un a cero! Loco y de remate, como el remate que acaba de sacar el número 8, le pegó casi de 36 metros, zurdazo, de lleno una pelota que era un jabón, pero que se termina metiendo en el ángulo superior derecho de Johnny Da Silva, que vuela para intentar sacar esa pelota, pero inatajable, ni con tres arqueros la tapaba Johnny Da Silva, ¡gol! ¡Golazo de Pablo González para decir que el pionero gana un a cero! Sport, 8.90 más, ¡mucho más! Balón que le va quedando nuevamente a Bichetereza por parte del número 10, la va teniendo el Chilo Tapia que trata de controlar, va apareciendo y jugando nuevamente por Jordan Mosquera que va dominando, intenta girar Jordan Mosquera, la va moviendo y la va perdiendo y le va quedando Albion, lo mandan a correr al Colombiano Taján, cierra con todo otra vez, el equipo del Villa con Jonathan Sonsamota, pelea Maximiliano Noble, la va controlando y la va dominando el 10, tocaron de primera a su costado, izquierdo con el pelotazo, corre el Colombiano Taján, gana por arriba, recibe Pablo González, juegan de primera para Maximiliano Noble, la va teniendo el número 10 que encara, tocó para el Colombiano Taján, se mete dentro del área, Cajorda por el segundo, Cajorda por el segundo, le quedó a Maximiliano, remata el arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga de Lluvión! ¡De Albion! Ahora sí aparece Maximiliano Cajorda que rompe la mufa, en este equipo pionero, el delantero que todavía no se había podido encontrar con el gol a lo largo de la temporada, la incursión del Colombiano Taján para meter el pase al medio, Cajorda que liquida el partido, que lo gana 2 a 0, Albion celebra, Albion festeja, va a ser segundo el término de la primera rueda, Albion, Albion con los sueños de ser el decano del fútbol uruguayo en primera división. Una mala salida del fondo de Villa Teresa, que terminan los pies del número 10 Maximiliano Noble, que enseguida asiste a Taján, que pica habilitado, que se mete en el área prácticamente sobre la línea derecha, levanta la cabeza y ve que el peto Cajorda estaba solito esperando para recibir ese balón, cuando recibe, es que lo atora a Currais, pero termina ganando la posición del balón el 25, que de pierna derecha le rompe el arco a Johnny Da Silva, y pone el segundo que sentencia te encuentro a favor del pionero. Sport 890 más, mucho más.